El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó en la Casa de Nariño el decreto reglamentario mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos. El mandatario señaló que el microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques ha aumentado exponencialmente en los últimos años. La medida no penaliza las dosis mínimas y es totalmente respetuosa de las libertades protegidas por las altas cortes colombianas y por la jurisprudencia y por eso, aquellos a quienes les sea confiscada una cantidad igual o menor a la dosis mínima permitida y demuestren debidamente su condición de adictos, esta les será devuelta. La dosis para uso personal es para la marihuana que no exceda de 20 gramos, la de marihuana hachís la que no exceda de 5 gramos, de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de 1 gramo y de metaculona la que no exceda de 2 gramos. Estamos cumpliendo nuestra palabra y sobre todo empieza esa tarea donde con pedagogía, sanciones administrativas, promoción de buenos hábitos, tengamos en estos cuatro años una sustancial derrota de ese incremento en el consumo de sustancias ilegales y de drogas. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.